Es una suerte a nuestra institución haber llegado a este día, y en especial a tener acá al señor Intendente, Pablo Petreca, al Director de Turismo, quien han sido parte fundamental en todo lo que ha ocurrido en nuestra institución y en el Parque Natural a partir más o menos, digamos, de marzo, porque esto empieza la historia, y esta hermosa historia, un día de marzo, donde me llama Luis Bortolato y me propone, si queremos participar, en la organización de la fiesta del Pejerrey, lo cual para nosotros fue, cuando nos propone eso, fue realmente muy halagüeño que nos tengan en cuenta. Dentro de los parámetros que en ese momento se hablaba, primero me tentaron con algo muy lindo, que era el 5% de la recaudación que daba el beneficio de la sociedad de Fomento, lógicamente él sí fue muy grande. Pero había una clausulista que era mucho más importante que eso, pero uno, era una clausula muy simple en cuanto a su texto, pero con un contenido muy, muy grande, que decía que lo recaudaba, lo recaudado, la ganancia de la sociedad quedaba, no en la sociedad de Fomento, sino que iba a quedar en el parque natural para adquirir elementos necesarios en el parque natural y que quedarían permanentemente en el parque natural. Bueno, eso fue una vieja ilusión que teníamos nosotros también, de que el parque natural tuviese sus fondos propios para poder manejarse y no depender de los subsidios, no depender de la calidad de los vecinos. Empezamos a trabajar, cumplimos la primera etapa, terminamos con una rentabilidad o una ganancia muy importante que llegó a 246.845 pesos. Imagínense ustedes una sociedad de Fomento que en un momento dado ve 246.000 pesos, era realmente algo incalculable. Pero claro, nos cargaron una tremenda mochila moral, había que comprar y había que invertir bien esos 246.000 pesos y ahí empezamos a trabajar. Realmente nos costó bastante, primero teníamos que comprar las cosas, en las máquinas chicas, era muy fácil porque fue solamente pelearnos con las ferreterías de Junín, llorar y pedir rebaja. Pero fue muy difícil conseguir un tractor. Hemos recorrido desde Bragado, Bergamino, Obrien, Lincoln, Chacabuco, General Arenal, Robert, y no encontrábamos un tractor que nos llenara la vista y que estuviese en condiciones. Por suerte lo conseguimos en Bragado, ese tractor que es Bragadense. Lo tuvimos que traer de Bragado y lo consideramos gente amiga, que conoce tractores, que era que estaba en perfectas condiciones. Después empezamos a luchar por el carro, el acoplado. Eso llevó su tiempo también y por suerte la semana pasada pudimos concretar la compra del acoplado. Pero todo esto no es, quiero dejar bien aclarado, porque creo que es un poco lo que uno tiene que hacer, es decir la verdad, no es un éxito solo de la Sociedad de Fomento. La Sociedad de Fomento aportó muy poco, posiblemente un 20% del trabajo sea de la Sociedad de Fomento, pero el 80% de esto es el triunfo, este triunfo de todo lo que se ha obtenido ahora, realmente es de la Municipalidad de Julín, y el trabajo realizado por sus funcionarios y todo aquello que trabajaron en la fiesta del Pérez del Rey. Porque es imposible a una institución como la nuestra poder organizar una fiesta del Pérez del Rey si no tiene el apoyo total del municipio. Y un agradecimiento muy especial también que corresponde al señor Intendente, porque por primera vez, por lo menos de lo que yo recuerdo, es la primera vez que se vuelca semejante cantidad de dinero obtenido en una fiesta del Pérez del Rey directamente al Parque Natural. Esperemos que hayamos comprado bien, que todo el mundo esté conforme y siempre vamos a estar a disposición del municipio para trabajar por y para el Parque Natural. Porque trabajando por y para el Parque Natural también estamos trabajando para Julín. Así que yo hoy al señor Intendente le voy a entregar la llave del tractor. Pero esa llave no es solamente ese tractor, sino simboliza entregarle todos los elementos que hemos adquirido. Todo lo que se ha hecho en este último tiempo, como son los residuos, que ya con lo que entregamos ahora, los tachos de residuos, llegamos más o menos, se van a repartir más o menos 50 recipientes de residuos en todo el Parque Natural. Hemos comprado 10 luminarias, que son los beneficios directos que van a tener el vecino. Pero después va a haber beneficios indirectos, que son el mejoramiento del servicio por parte de los empleados municipales al tener las maquinarias que se han adquirido, como podadoras de altura, una podadora de altura, tres, tenemos motoguadaña, tres motoguadaña, tenemos, se ha comprado la holladora, motosierra, el traje de neopren para la gente que corresponde, por caso, ojalá que nunca lo necesiten, pero en caso de necesidad de algún accidente, puedan entrar en el agua sin ningún tipo de inconveniente. Son dos trajes de neoprene. También hemos podido comprar 50 metros de... No, no es la... 50 metros de... Media Sombra, que eso es para... Se lo vamos a entregar a Viviana Lobaslo. Es decir, que hemos comprado desde un tractor a pinzas, destornilladores, pequeñas cosas que hacen todo al trabajo. La verdad que es un orgullo poder ver todo esto en un contexto donde a veces vemos o cuestionamos al Estado o a sus funcionarios por la poca transparencia de los fondos públicos y en un contraste donde vemos bolsos remoleando y ese tipo de cuestiones que la verdad que nos pone muy mal. ver esto es la muestra de que se pueden hacer las cosas bien. Que si se quiere ser serio, si se quiere ser honesto, si se quiere ser eficiente, es la verdad que se puede hacer. Y acá está la prueba. Honestamente, con 146 mil pesos todo esto es demasiado mucho. Así que te voy a llevar como gesto de compra para el municipio. Sinceramente, solamente visitarlos. Esto fue cuando Luis me lo propuso. Por supuesto que dijimos que sí, aparte conocemos la seriedad no solamente de Néstor, sino de toda la Comisión Directiva de la Sociedad Fomento y quisimos hacerlo de esta manera. Que sean ellos los que manejan los fondos. Bueno, además es un escribano y eso nos respalda también. Pero quisimos que sean ellos los que manejaron, los que organizaron. Y bueno, nos pusimos de acuerdo con esto que lo que se recaudaba iba a ser dispuesto todo para el Parque Natural Laguna de Gómez que tanto necesita, que tanto hay que invertir para que este parque que ahí esté más lindo no solamente por la gente que vive aquí sino por lo que implica para Junín por lo que es el turismo. Así que simplemente Néstor decirte que estamos muy contentos de que el resultado del esfuerzo se ve materializado, se ve materializado en estas herramientas tan importantes para que los que dan del parque pueda estar mucho más lindo, mucho más cuidado. Y también quiero agradecer y ahora quizás no todos lo sabían pero quiero hacer lo público que por favor Germán te pongas de pie porque Germán va a ser responsable de administrar todas estas herramientas que la verdad que también estamos viendo un trabajo excelente que está realizando Germán hemos hecho una apuesta a él y la verdad que no nos arrepentimos estamos muy contentos también del trabajo que está haciendo Germán como encargado de todo el Parque Natural decís Germán esta va a ser tu responsabilidad tenés unas cuantas herramientas para cuidarlas para no darlas la verdad que bueno nos pone muy contentos y es un orgullo para nosotros que si se quiere trabajar el Estado con las entidades intermedias se pueda hacer y acá está la vista ¿no? cuando nos ponemos de acuerdo cuando decimos bueno, ¿qué queremos hacer? ¿cuáles son las prioridades? y invertimos y trabajamos todos seriamente y por supuesto somos transparentes con los números acá está el resultado de la cesta del PGR creo que por primera vez se muestra con esta transparencia y así vamos a seguir en cada actividad que realicemos esta es la muestra así que muchas gracias y espero lógicamente que pueda ser de utilidad todo esto que se compró para tener un Parque Natural mucho más lindo así que muchísimas gracias a ustedes